Música En nombre de todos los pueblos, le damos las gracias a la arquitecta Amanda Gasperini por habernos apoyado con esta obra tan grande que nos hacía falta, la necesitábamos. Agradecemos a la presidenta Amanda, gracias a Pemex por haber hecho un trabajo muy bonito, nunca nos esperábamos esto tan hermoso, verdaderamente que fue un trabajo excelente y de verdad pues muy agradecidos estamos porque tenemos un domo muy bonito. Estamos contentos porque la presidenta Amanda Gasperini hizo un domo para que jugaran todos los niños del rancho.